Lunes de especulación global, maquinaciones y los mismos escándalos de siempre Uy, cuidado que me voy volando Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catamedia, veamos los titulares Máxima especulación, el misterio de Kate Middleton se puso más misterioso Sobre todo porque hasta se comenzó a especular con el fallecimiento del mismísimo rey ¡Qué mala leche! Estudio de la Escuela Politécnica Nacional identificó concentración de plomo en leche de Guayaquil y Quito ¡Al agua! Pierinda Correa sale a hablar por su bancada y deja a Ronnie Aliaga absolutamente solo Ya era hora la verdad Misteriosos son los caminos del chisme En plenas semanas de metástasis y purgas, el chisme más jugoso no saldría de los fondos de Google Drive de la Fiscalía sino de otro lugar mucho más lejano, el palacio de Buckingham La trama de la desaparición de Kate se puso más densa, sobre todo hoy ya que en la mañana el medio Russia Today publicó que el rey Carlos habría ido a visitar a su madre por siempre El tuit que se expandió como coronavirus en 2020 fue eliminado a los dos minutos pero el daño ya estaba hecho Tanto que la propia corona salió rapidito en un comunicado a decir que iban a aclarar todo lo que pasaba en sus palacios Hoy en una rueda de prensa, rueda de prensa que hasta que en este momento que estamos grabando eso no ha ocurrido así que si ya pasó cuéntenos qué mismo en los comentarios y mañana lo mencionamos en este noticiero ¡Qué buen servicio! Y sí, sabemos que la noticia sobre el fallecimiento del rey es mala leche pero no tan mala como nuestra propia leche Haces otro chiste como ese y te vas de aquí ¡No, por favor! Resulta que la Escuela Politécnica Nacional decidió analizar la leche que se consume en Quito, Cuenca y Guayaquil y adivinen qué pasó ¡Ajá! Lo que adivinaron Es tóxica Se observó que hay altas concentraciones de plomo en los lácteos consumidos en Quito, en Guayaquil y sobre todo en Cuenca independientemente si la leche se vende en funda o en cartón Así es, no conforme con que nos quieran desvivir los delincuentes las autoridades corruptas y el clima también nos quiere liquidar la leche ¡Ja, ja, 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 ja! Pero el otro que la va a pasar mal aparte de tu estómago es Ronnie Aliaga puesto que ya después de tanto tiempo le soltaron la mano Pues Verena Correa decidió hablar sobre Ronnie y fue muy tajante al respecto diciendo lo siguiente Personalmente creo que cada cual, cada quien debe responder por lo que hace o por lo que dice O sea, usted puede ser mi amigo del alma, mi compadre, pero usted tiene que responder Porque si es que ha hecho algo ilegal, yo no tengo por qué responder en su nombre Por un lado, tampoco creo que tenga por qué nuevamente trasladarse al movimiento O peor aún, a la asamblea por el hecho de que él es militante No sé si sigue siendo, pero es militante o fue asambleísta por nosotros Y es lo mismo, por si acaso, que he dicho respecto de Pablo Muentes Pablo Muentes se supone que hizo de lo que se lo está acusando siendo asambleísta ¿Y qué ha dicho el Partido Socialista Cristiano? Pues él tiene que responder por lo que hizo o lo que no hizo Entonces, si a mí me preguntan si afecta o no al Partido Socialista Cristiano Les diría por qué tendría que afectar si no es el partido como tal que lo ha hecho Ni lo que ha hecho o dejado de hacer ha sido a nombre o en nombre o por disposición de su partido ¿Por qué tendría que haber una afectación? Sí, es militante, Rodney Alaga es militante ¿Pero por qué tendría que afectar al movimiento? O peor, a la asamblea en su calidad de exasambleísta Lo que haya hecho o dejado de hacer Salvo que en esta investigación que se está haciendo en Fiscalía Se señale algún otro tipo de relación Entonces, esa es la postura O sea, yo no soy de acusar Ni de relevar de culpa a nadie Porque yo no soy esa persona Bien, dice el dicho Mal le paga el diablo a sus señores tetores No, 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 creo que así no era Pero ustedes entienden Y si no entienden dándole like Esto va a hacerlo sin problema Más aún si ven en el rojo Claro que es Y tengan una linda noche Así como este amigo Un gran abrazo y nos vemos mañana